Esta mañana visitamos a la licenciada Sarayi Murillo como psicóloga del Hospital Departamental San Marcos. Ella nos va a comentar en cuanto a la respuesta a lo que es la iniciativa del VIH. Sarayi, ¿qué actividades van a realizar para este primero de diciembre? Buenos días. Ok, tengan todos muy buenos días, les agradecemos que nos estén visitando. En efecto, el primero de diciembre, como todos sabemos, se celebra el Día Mundial de la Respuesta contra el VIH y SIDA. Y pues tenemos una actividad que vamos a estar realizando ese día, como ser una caminata. Vamos a estar realizando una caminata, el primero a las 4 de la tarde, donde el punto de reunión será aquí en el Triángulo, la salida para la Empira. Estoy invitando, o estamos, invitando cordialmente a toda la población que quiera unirse a esta caminata en contra de la respuesta del VIH y SIDA. Esta caminata nos vamos a ir para el Parque Central, donde se van a estar haciendo varias actividades, donde se van a estar desarrollando varias actividades alusivas a este día. Y es importante mencionar que ese día en el Centro de Salud se van a estar realizando pruebas del VIH totalmente gratuitas, son pruebas rápidas. Así que una invitación a la población para que pueda abocarse a lo que es el Centro de Salud este día durante la mañana, se van a estar realizando este tipo de pruebas. Levantemos las manos en prevención, es uno de los eslogans que tiene esta actividad para el primero de diciembre. Así es, levantamos las manos en prevención al VIH, es el eslogan, ¿verdad? O es el tema que nosotros hemos elegido para este día. Sarai, como psicóloga, ¿qué tipo de terapia, consejos que dan a las personas que se hacen la prueba del VIH SIDA por primera vez? Ok, ¿verdad? Sabemos de que cuando una persona se va a realizar este tipo de exámenes, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos un proceso y el primer paso en todo caso es dar una pre-consejería, ¿verdad? Donde nosotros informamos al paciente de qué manera se transmite este virus, la forma de cómo nosotros podemos prevenirlos y una información, ¿verdad? Que es exclusiva para los pacientes que se van a realizar este examen. Y luego, ¿verdad? Pues posterior a esto se da una post-consejería donde igual se le brinda una información. Esto, este tema del VIH ya no debe de ser algo oculto, sino que expresarlo, saber el conocimiento de esta enfermedad a través de los diferentes medios del internet, que es muy ágil ahora para saber de todas estas actividades. Así es, ¿verdad? Pues igual a veces nosotros tenemos ese tabú, ¿verdad? De que el VIH y lo que hacemos cuando nosotros nos damos cuenta que una persona tiene este tipo de virus, lo que hacemos es excluirla, ¿verdad? Y realmente, pues, nosotros como sociedad debemos más bien de apoyar, ¿verdad? A este tipo de personas, puesto de que sabemos que por un abrazo, que por un apretón de manos o por una caricia, ¿verdad? O algo así, no nos vamos a infectar, ¿verdad? No hay ningún tipo de riesgo. Más bien nosotros debemos de apoyar a este tipo de personas. Así como se dan campañas de limpieza de inseguridad a nivel nacional, así se realizará esta actividad para poder prevenir todas estas enfermedades del VIH el primero de diciembre. Así que invitados todos para que puedan participar y sepan también la proveniencia de esta enfermedad del VIH. ¡Gracias!